¿Tienes una impresora Epson SC-F570? ¿Te está mostrando el mensaje de error que ves en pantalla? ¿Ya está bloqueada y no te deja imprimir? No te preocupes. Soy Sofía del sitio web recetalmoadillas.com. Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Paso 1. Revisar que sea el error que ves en pantalla. Porque el programa no repara errores físicos ni problemas de calidad de impresión. Paso 2. Asegúrate de haber conectado la impresora mediante un cable USB y que haya sido reconocida. El programa no funciona con conexión de red o Wi-Fi. Paso 3. Crear una carpeta en el disco C y excluyela del antivirus. No olviden suscribirse a mi canal, chicos. Paso 4. Ingresar al sitio web recetalmoadillas.com. Busca el programa con el nombre de la impresora y descárgalo en la carpeta que creaste previamente. Paso 5. Una vez descargado, extrae el archivo aquí con WinRAR. Coloca la contraseña que está en la descripción del video e instala los complementos importantes. Paso 6. Al abrir el programa, te solicitará una licencia. Contáctame enviándome una captura de pantalla del programa para generar la licencia. Paso 7. Activa el programa con la licencia recibida. En la descripción, encontrarás un enlace para comprarla. No olviden suscribirse a mi canal, chicos. Paso 8. Colocar la impresora en modo de reparación. En la descripción de este video, encontrarás un enlace al video paso a paso. Paso 9. Abrir el programa ejecutable y seguir los pasos que ves en pantalla. Paso 10. Apagar la impresora. Desconectar los cables USB y la corriente. Esperar 30 segundos y vuelva a encenderla. Por último, vamos a comprobar que la impresora esté funcionando. ¡Listo! ¡Funciona! Gracias por ver el video. Chicos, si les gustó el video, hagan clic en Me Gusta, suscríbanse al canal y activen la campana. Si desean mantenerse en contacto, escríbanos al WhatsApp que ven en pantalla. ¡Nos vemos pronto!